Estoy acá por la muerte de mi hijo El primer día del juicio declaró el pibe que él se hizo cargo de la bala cuando estábamos en la sala y bueno dijo que él era culpable que me dijo que pidió perdón a la familia de mi hijo Santibani y el otro verdugo no quiso declarar él estaba como que nada por eso me dio tanta no sé si me dio bronca me dio todo estando sentada en la silla mirando todas las cosas y escuchando pero creo en Dios nada más que Dios me va a dar fuerza para poder estar para poder vivir voy a decir así en ese dijo el verdugo que no iba a declarar y él estaba ahí sentado como que como que nada vio como que se reía no sé y bueno yo creo que que paguen lo que hicieron porque ellos están vivos tienen su familia yo no soy nada para decirle que se mueran en la cárcel no pero que cumplan lo que hicieron los dos los dos yo creo que los dos cumplan lo que hicieron con mi hijo yo no lo tengo mi hijo y yo creo que que la justicia tiene que ser justicia porque yo lo que no quiero de que como digo entre tres meses cuatro meses o años ya anden en la calle porque así es a veces la justicia no sé lo que pasa y yo veo muchas cosas que quizás no solamente mi hijo que lo han asesinado sino que muchos chicos que conozco yo y al poco tiempo ya andan sueltos en la calle haciendo cosas que no tienen que hacer pero solamente espero que la justicia haga justicia